Doña Gobernadora es una adulta mayor de 65 años quien tiene más de cuatro años de vivir en una humilde vivienda que se encuentra ubicada a la orilla de la carretera Interamericana Sur, antes de llegar al puente Térraba en Palmar Norte. Según indicó, la acumulación de basura es porque muchas personas quienes viven en la calle la dejan en el lugar, pero por su edad y enfermedades que padece se le dificulta sacarla. Por esa razón, bomberos de la localidad y jóvenes del grupo de Limpiando Osa, llevaron a cabo una limpieza en esa humilde vivienda. Quisimos aprovechar una actividad que teníamos de la organización para también entregar un poquito, un granito de arena, en el caso de esta señora, ya que ella habita desde hace varios años aquí a la orilla de la carretera Interamericana, antes de llegar al puente del río Térraba y hay una gran problemática de lo que es, aparte de la condición en la que ella habita, es la gran cantidad de basura que hay alrededor. Entonces quisimos igualmente aportar y recoger toda la basura que hay alrededor. Ella nos indica que es basura, que los indigentes pasan y tiran por acá. Entonces, junto con todo el personal de la estación y otras instituciones que nos colaboraron, hicimos la recolección de toda la basura en la zona. Vinimos con el cuerpo de bomberos a limpiarle este ranchito a la señora, no se le pudo hacer mucho porque ella no quiso, pero ahí más o menos se lo dejamos un poco limpio y ya en mejores condiciones. De que viniéramos a limpiar lo que es el puente y ya, bueno, colaboramos con eso, quedó totalmente limpio y luego nos pasamos para acá a ayudarle a esta señora a que el hogar quede un poco más limpio. ¿Las condiciones en que ella vive la viste? Increíble, de verdad increíble. Bueno, yo me quedé en shock de ver cómo esta señora vive en estas condiciones. Yo tengo un montón de tiempo de vivir acá y estoy segura de que muchas personas del pueblo no saben en las condiciones que esta señora vive. Vecinos que la conocen hacen un llamado a alguna institución que le ayude de alguna manera para sacarla de ese espacio y darle mejor calidad de vida, ya que en épocas de lluvia la adulta mayor se moja toda y además del gran peligro que corre si un vehículo se sale de la vía y cayera en su humilde casa. Dando una manita al asunto que está bastante crítico con esta señora, sería bueno que alguna identidad tanto privada o pública pusiera manos en el asunto porque ya van varios años que la señora, ustedes pueden mirar la forma que ella está viviendo, se le está prestando ahorita una mano con lo que es la limpieza de los compañeros de bomberos, algunos civiles, para ver si por lo menos damos un poquito mejor al aspecto de lo que es acá, lo que es el ingreso al puente Terraba, que es tan conocido también. Pero sí es importante, como le digo, alguna entidad pusiera manos o cartas en el asunto porque el invierno es bravo, Palmar se conoce porque el invierno es bravo y la señora ya tiene varios años de estar viviendo en las condiciones, ahí le estamos dando una manita con la limpieza, colaborándole a ella, pero sí es bueno que alguien nos preste colaboración con lo que respecta a ella. Esas acciones se suman también a la limpieza alrededor del río Terraba. ¡Gracias!